Nuevamente, el alcalde de Loja, José Bolívar Castillo, dijo sentirse satisfecho de cómo avanza el proyecto Regenerar en sus primeras áreas de intervención. Mientras tanto, el representante de la empresa fiscalizadora fue más cauto al hacer afirmaciones. El avance es un término relativo, no hay ninguna definición absoluta, académica, de qué es un avance. Puede ser un avance en el tiempo, un avance económico, un avance en los sistemas de abastecimiento, de saneamiento, de las calles, etc. Hemos consensuado con la dirección de la Regeneración Urbana un concepto que puede ser tan bueno o tan malo como cualquier otro. Señaló que luego de la molestia y permanentes reclamos de quienes residen en la zona de intervención de la calle Gonzana May, Eduardo Kingman, aparentemente están solucionándose los problemas. Ahí hay una parte, digamos, de una ladera donde están las instalaciones de los militares que ellos ni nosotros no teníamos muy controlados, muy controlada la situación de, digamos, de las escorrentías, de las aguas residuales, etc. Y que al poner eso, digamos, conectarlo con el colector de la calle Gonzana May, pues generaba atascos, generaba obstrucciones y se produjeron algunas inundaciones, digamos, en alguna casa porque el agua refluía otra vez por los servicios sanitarios. Finalmente, al concluir esta rueda de prensa, el alcalde denunció una agresión en contra de policías municipales en la parroquia del Cisne. Fueron agitadores políticos que conocemos a organizar una reacción de los que quieren vender donde les da la gana. La Policía Nacional sin hacer nada para enfrentar esos actos de violencia. Entonces, agarrotazo limpio, lo sacaron del centro de la población del Cisne. Para Mundo Visión, Hilvar Jaramillo.